Ok, buenos días. Ahora vamos a hacer un video sobre cómo usar Paint para hacer miniaturas fácil y rápido, ¿verdad? Aquí está Víctor de Polymex conmigo, ¿verdad? Saludos, saludos. Y él hizo estas miniaturas y me las mandó por el WhatsApp. Un enlace como los puso para que del WhatsApp lo pudiera abrir acá. Y vamos a mover esto para acá un poquito. Lo voy a hacer más grande para que se les haga más fácil verlo, ¿ok? Entonces, en esta parte aquí voy a seleccionar el rectángulo para hacer copia de este rectángulo aquí. Y voy a dejarle la orillita verde para que más o menos se parezca, ¿verdad? Y lo voy a cortar. Entonces, voy a decir que quiero una nueva. Nueva. Y me va a decir que si quiero guardar lo que ya tenía y le voy a decir que no. Para que lo deje como estaba y ese lo tengo guardado aparte. Entonces, aquí voy a poner paste y ya se va a poner nomás ese. Y allí yo lo puedo mover a donde yo quiera. Por ejemplo, aquí. Y ponerle... Vamos a ponerle otro cuadrito alrededor. Como así, ¿verdad? Como tamaño... Bueno, está muy grande así. Como así más o menos lo que es el tamaño de un video. ¿Verdad? Para que tenga campito arriba. Entonces, lo... ¿Cómo es largo, Mara? Ah, lo voy a hacer más... Por eso lo corté. Y lo voy a poner... Ahora lo voy a hacer paste. Y lo puedo mover. ¿Ves? Porque de otra manera no lo podía mover. Entonces, ahora voy a cortarlo otra vez. Porque esta vez quiero que quede el tamaño más o menos de... De lo que es un video. Lo hago más o menos y ya... De miniatura. Ajá. Ok. Y ahora lo voy a cortar. Y... Voy a abrir uno nuevo. Y le digo que no quiero guardar eso. Y ahora quiero que se haga este... ¿Qué tamaño es más o menos? 1280 por 720. Ah... 1280. Por 720. Ok. Ahí está ya. Ok. Entonces, ya lo puedo poner allí y ya va a quedar bien. Y lo puedo ajustar. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ay, perdón, perdón, perdón. Para arriba. Lo tengo que poner... Se me hace que va a tener que ser más chiquito, pero lo voy a hacer... Es que como ya es copia de copia, tengo que hacerlo más... Más chiquito y después lo vuelvo a hacer. A ver. Ok. Ya lo pongo acá. Entonces, aquí le puedes poner letras, ¿verdad? Eh, como... Sí. Como... Le voy a poner, ah... Ah... Como dicen, y tú... Como dijo Breka. Y tú... Ah... Sí. Ah... Ah... Cómo... Cómo te dije? Y tú... Ah... Ayud... Ayudas a AMLO o... Y tú... Unidos con AMLO. Es... YouTube con AMLO. Ok. Eso está bien, ¿verdad? YouTube... YouTubers Unidos con AMLO. No más por ahorita. Mientras sepan... Mientras nos digan el nombre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Sí. Eh... Entonces, déjame hacer las letras un poquito más grandes. Eh... Vamos a hacerlo veinti... Ah, dos, tres... Ahí está. Y lo... Me gusta en negro en realidad, ¿verdad? Se mira bien. Sí. Lo voy a dejar así. Ahora deja mover esto un poquito para acá. Ay, no me gusta cuando no me sale la flechita de mover. Me está... Ahí está. Es que... Ponte un puntero... Ponte un puntero en el... En el... Este... En el cuadrito. Y no lo muevas. Porque tarda como un segundo y medio, dos segundos en salir la flechita. Eso es lo que está pasando. Que soy muy desesperada, ¿verdad? Sí. Es que cuando quieres cambiarlo en size, en size, en el puntito la dejan la... Pontero. Ajá. Y solo sale para alargar. Ah, ok. Entonces, ahora lo voy a cortar. Voy a hacer select, rectángulo y luego... Voy a hacer un más o menos lo que... Como lo que yo creo que más o menos es. Más o menos así, ¿verdad? Yo creo que es un poquito más ancho. ¿Más ancho? Sí, poquito. Por... Un poquito más. Más, más, más. Por ahí así yo creo. Más o menos. Ok. Pero entonces déjame hacerlo de nuevo. Espérate. Porque tiene que estar más acá. Ajá. Ajá. Que quede más o menos así, ¿verdad? Más o menos, sí. Es más o menos la proporción. Ok. Poquito. Yo lo veo como que va a ser como por aquí, mira. A ver si le atino. Porque lo que voy a hacer aquí, resize. Y le voy a poner esos números que me dijiste. ¿Cuál es? 1,280 por 7,20. 1,280. 2,8,2. Oh, 1,280. Dije, ¿cómo que 1,1080? Por 7, ¿qué? 7,20. Ok. 20. Ok. Ponlo abajo. Es que ahí te pone este. Sí. Me enche. 1,280. Ahí está. Ajá. Ok. Se estiró un poco. Más o menos. No, nada más recorrelo. Sí está más o menos a la medida. Sí. Es que está desentrado. Sí. Así. Sí. Ahí se ve bien. Sí. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. de izquierda a derecha, lo primero que quieres que vea la persona se va a la izquierda, que es el nombre de tu canal y por ejemplo, enseguida el personaje del que estás hablando en un dado acá. Ah, entonces así. No, pero lo que iba a hacer es que lo iba a hacer todo uno, pero no lo quería hacer tan grande. Sí, está bien. Así nomás lo quería. Pero ahora se me hace que está muy, como muy, muy, bueno, lo voy a dejar así. Se va a mirar diferente, ¿verdad? Y alrededor le podemos poner un color con el baldecito, mira. Le puedo poner rojo. ¿Se mira bien o otro? ¿O blanco? ¿Qué crees? ¿Se miraba mejor con blanco? Digo, para que llame la atención. Puedes meterle tal vez, ¿qué será bien? Como un azul, un azul, un azul marino. Ok, vamos a ver. ¿Cómo este? A ver. Más oscuro. Ponle acá el edit color. El botón edit color. Sí, ajá. ¿Tú crees algo más como por acá? ¿Por acá? En medio, en el mero azul y aquí en la flechita de tu derecha, baja la flechita para que se haga más oscuro. Así. Así. Ahí lo que tú puedas. No, pues. Lo más oscuro que tú quieras. Lo oscuro que tú quieras. No, por eso. Ok. Ahí está bien. Ok. Ahora sí. Ahí sí. Ok. Entonces, le vamos a cambiar aquí estas secciones. Ok. Entonces, este lo voy a guardar. File, save as. Vamos a ponerle YouTube. White tube. White tube. Y tú con AMLO, ¿verdad? Ajá. Ah, logo. No. Ah, thumb. Entonces, lo vamos a poner en thumbs. Cuando hagas miniaturas, Mara, que vas a hacer tus videos, guárdalos en el escritorio para que sea, te hace más fácil, rápido, arrastrar las cosas. Ajá. Sí, sí. Ah. Como este lo tengo aquí. Sí. Entonces, ya cuando lo guardo allí, ya queda aquí. Ajá. Ok. Ok. Entonces, ya está. A ver. Voy a poner esto. ¿Cuál es el que estás mirando? Estás mirando el de la izquierda, ¿verdad? Sí. Ok. Estoy mirando. Estoy mirando donde están los accesos directos de OBS. Oh, sí, sí. Video pad video de OBS. Ok. Y clita. Ajá. Entonces, ah. Ah. ¿Es este? Pues están como los dos prendidos. No sabía cuál es cuál. Ok. Estás viendo este. Ok. Entonces, ¿quieres que lo cabemos allí y hacemos otro después? Ok. ¿Quieres que te enseñe a hacer una miniatura con Photoshop? Ah, sí. Está bien. De forma rápida, mira. Ok. Enséñame. Vamos a compartir ahora tú. Descomparte la pantalla. Ok. Mira. Voy a compartir lo que es mi pantalla. Ajá. Esta. Eh, esta. Ok. Bueno, déjame cierro este, que ya no se está ocupando. Y me traigo el Photoshop para acá. Aquí está. Aquí está. Yo aquí tengo ya lo que es la miniatura que había hecho. Ok. Mira. Vamos a cerrar este. No, pues este también. De inicio. Ok. Desde un inicio. Abre lo que es el Photoshop y pones archivo. Ajá. Nuevo. Aquí tú le pones si quieres el nombre o lo que tú quieras. Ajá. No importa. Esto no importa. Y aquí le cambia lo que son las propiedades. 1280 por 720. Ajá. Entonces ya tienes aquí las medidas. Si lo usas por primera vez, pones las medidas y le pones guardar ajuste preestablecido. Para que cada vez que lo ocupes. Uy, ya lo tienes listo. Ah, qué bien. Entonces ya le pongo ok. Esperamos un poquito a que se abra. Ya se abrió. Aquí, por ejemplo, lo que vas a hacer es trabajar sobre la capa. Ajá. Es que aquí te trabaja por capas. Porque tienes una rueda. Eliminas una capa para no estar batallando. Cierto. Y la vuelves a hacer esa misma capa. Entonces aquí, por ejemplo, ¿quieres una miniatura en color azul? Vamos a checar, por ejemplo, lo que es el bote, lo que es el color de fondo. Ok. Que es, la idea es. El balde. Es balde de pintura. Sí. Lo que haces es hacer las capas de la primer capa, el fondo. Y luego lo que sigue, y luego lo que sigue, y luego lo que sigue. Ok. Porque la, como vas avanzando, la última capa va encima de las demás. Ok. Bueno, aquí tenemos este. Vamos a buscar un azul. Déjame paso este para acá. Aquí lo que haces, por ejemplo, pones un azul así. Ajá. Le pones. Ok. Ok. Déjame muevo este. Pero aquí, mira, lo que vamos a hacer es esto. Aquí tienes RGB. Ajá. Tú tienes cualquier azul y aquí le cambia la tonalidad. Por ejemplo, aquí está aquí, si lo quieres más oscuro, lo jalas para acá. Aquí en este cuadrito, te va a salir la tonalidad. Ah, qué bien. Si lo quieres más oscuro, aquí así. O si lo quieres, aquí le vas cambiando lo que es la tonalidad. Ajá. Tienes aquí dos colores. Ajá. Si yo cambio esta flechita, me sale el otro color. Ajá. Aquí vamos a utilizar obviamente el azul. Ahí está. Ya tenemos el fondo azul. Yo por lo regular lo que hago, para no andar batallando con cuestiones de que se ve muy liso o así, selecciono la capa, aquí y le pongo opciones de función. Déjame pasar para acá la ventana de las opciones de función. Aquí tú puedes hacer de esto, mira. Para empezar, no me gustan los colores listos a mí. Ajá. Y le pongo textura. Textura. Ahí está la textura. Y aquí tú, tú mides la escalada. Ajá. ¿Qué tanta textura? Como así, se ve bien el azul y no se ve liso, no se ve lisote. Ajá. Ya tiene la textura. Ya le editaste tú la textura. ¿Quieres, por ejemplo, un margen? Hasta que te salga un margen a tu alrededor, pues le avientas lo que es este, el resplandor interior. Aquí en esto hay varios lo que son los modos de fusión. Por lo regular yo siempre utilizo el modo normal. Ok. Para que salga como yo me lo imagino. Ya después tú lo puedes modificar porque luego te cambian las tonalidades de colores y es un relajo. Ajá. Opacidad es la transparencia del resplandor que se le va a dar o de la capa. Ajá. Yo lo pongo, siempre lo pongo al 100. Como vamos a poner un margen, va a ser al 100. Ok. ¿Qué margen le quedaría bien a esta, a este color azul? Ah, pues quizá un azul bajito. Azul bajito. Ajá. Entonces, entramos aquí. Ajá. A lo que son, aquí en este botoncito. Ajá. Es el color que va a ser el margen. Ok. Te buscas, por ejemplo, en azul. Aquí está el color que, que, que tú pones. Ajá. Por ejemplo. No, vamos a, a dejarlo así y lo editamos mejor de allá directamente. Ok. Con el RGB. Ok. Así. Ok. A ver. Quedó muy finito el bordo, ¿no? O así lo querías. Ahorita. No, ahorita. Ahorita vamos. Ok. No, creo que está en el azul. No, vamos a editarlo de aquí. Porque si no vamos a estar vasallándole. Eh, ajá, ajá. Aunque se mire poquito la hilita, está bien. Así está bien. ¿Aquí así? Ajá. A ver. Vamos a ponerle así. Ya tenemos los ajustes. Ok. Lo que es el normal, la opacidad y tienes el color. Ok. Perfecto. Aquí lo que vas a hacer, por ejemplo, es, aquí es el borde. Ajá. Lo que es de aquí del borde, va a salir el margen hacia acá. Entonces, lo que haces es, aquí en retraer, y en tamaño. Ok. Uh, qué bien. Mira. Oh, ya. Ahí estamos. Ya le pones un margen. Aquí está, eh, con transparencia. Ajá. Pero lo, lo puedes hacer que te quede más, este, a ver, vamos a checar. Aquí le mide lo que es el rango. Ok. Aquí así, ya lo tienes prácticamente bien descido. Oh, ya. Ya está bien. Aquí, ahí. Voy a, voy a decirles por, por, por el WhatsApp, que estamos haciendo un video de, de, de cómo, a, para, para, si quieren entrar, entrar a hacerte preguntas del Photoshop. Sí. Miniaturas sencillas en Photoshop. Ok. Sí. Ok, veamos. Sencillas, ay, S-E-N, ¿verdad? Eh, sí. Sencillas en Photoshop. Ajá. Photoshop, y le voy a poner, ah, entren si tienen preguntas o quieren cooperar, ¿verdad? Sí. Ojalá no me salga nada más. Y le voy a poner el enlace otra vez de nosotros. Vamos a ponerle ahí, a ver si está el enlace. Oh, oh, ese no es. Quería el enlace de, ah, ah, ¿cómo se llama esto? De la, de la transmisión. Ah, sí, ya la, ya la voy a agarrar. Déjame ver. Ah, ok. Es que lo tengo acá en el, en el WhatsApp, lo tengo listo, si quieren. Ah, ok, ya, y es que ya, ya está ahí, está fácil. Ah, ok. Para que lo vean. Ok, así, si quieren entrar ya tuvieron chance. Sí, 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 ya viste que lo, como le voy a hacer, lo voy a dejar el enlace listo todo el día y pueden entrar y salir cuando quieran. Ah, sí, sí leí, sí leí, sí leí, este. A ver si agarran la onda. El, los, bueno. Ah. Vamos entonces con lo que estábamos. Entonces ya tienes aquí tu, que es tu margen. Ajá. Eh, pues ya, le pones ok. Y ya, se te cierra. Ajá. Ya tienes la capa 1 con esto. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ponerle el nombre de tu canal, por ejemplo? Sí, ponle Amlovisión. Mira, aquí lo que vamos a hacer. Ajá. Le vamos a cambiar el color a lo que es, vamos a hacer un marco con el color de, diferente, para que resalte el nombre del canal, que no sea parte del, del mismo fondo. Ajá. Aquí puedes hacerlo, aquí con el rectángulo, igual que en Fine. Oye, ¿por qué no hacemos que esto sea una, ah, cómo se dice un, un, para que esto quede de fondo? O, ¿cómo se dice un, una página o? Una plantilla, una plantilla. Ajá, ajá. Para que ya nada, ah, es que es a lo que voy. Esto es el, el fondo. Ajá. Si tú quieres hacer tus miniaturas con este fondo, aquí lo que hace nada más es le pones archivo, le pones guardar para la web, mira, le pones guardar para la web, te sale aquí. Aquí el, eliges el formato, eliges el formato. Yo, por lo normal, para no batallar siempre utilizo JPEG. Ajá, yo también, es lo que me gusta. En, 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 en GIF también funciona, pero a veces hay errores. Ajá. Y con JPEG no, no hay problema de nada. Sí. Ajá. Bueno, entonces le pones aquí JPEG, le pones guardar, y por ejemplo, aquí eliges dónde lo vas a guardar. Yo, por lo regular, cuando hago nuevos proyectos, siempre van al escritorio sin carpeta ni nada, mira. Si ves, aquí tengo miniaturas que he utilizado últimamente y las tengo en el escritorio. Ajá. Y ya aquí le pones lo que es el nombre. Ajá. Por ejemplo, por ejemplo, plantilla número uno. Ajá. Aquí. Ya le pones guardar. Y ya, por ejemplo, si aquí quieres tú buscarla, por ejemplo, le pones archivo, abrir, te vas a donde la tienes guardar, escritorio, y donde estamos, aquí está, mira, plantilla. Ajá, sí, sí. Y ya la abre. Ok. Esperas a que se cargue, y ya la tienes aquí, esta, y aquí está la otra. Ok. Y ya la tienes guardada para la plantilla, pero yo te recomiendo que si vas a hacer tus miniaturas, las hagas con el mismo estilo casi siempre. Ajá. Con lo, más o menos las proporciones, para que la gente a la hora que vea tu miniatura en las... Ya la reconozca. Ubique, ubique tus miniaturas, porque veo que muchas personas hacen las miniaturas diferentes, para cada video, y pues no. Ajá. Se trata de crear una, una, un perfil de marca. Ajá. Para que a la hora de verte, no sé, tu foto o tu avatar, lo que utilices, diga, ah, aquí está de, de, de este canal, o de esta persona. Ajá. Ajá. Pero no es necesario que lo hagas tampoco. Así, mira, podemos hacerlo, por ejemplo. Vamos a poner, mira, déjame ver. Ok. Déjame, le pongo para que veas cómo se la, cómo se llama esta herramienta. Ajá. Se llama herramienta lazo poligonal. Ah, sí, sí, el lazo. Si le aprietas aquí a la flechita, se salen herramienta de lazo, lazo poligonal, herramienta de lazo magnético. Son diferentes funciones. Yo solamente he utilizado lo que es el poligonal, porque no sé mucho, mucho yo de Photoshop. Entonces, aquí lo que vas a hacer, ya me quito esta. Mira, por ejemplo, si la quieres hacer en diagonal, mira, agarras un punto aquí. Aquí. Y lo jalas. No, es que con los puntos, tú lo vas poniendo, mira. Ok. Por ejemplo, lo pones aquí así. Mira, por ejemplo, si quieres poner algo así. Ajá. Y ya, donde te sale ahí la ruedita, el simbolito, lo cierras. Ok. Lo cierras. Y ya tienes aquí un trazo. Entonces, lo que haces es, agarras lo que es el bote nuevamente. Y le pones, por ejemplo, pues, ¿qué color resaltaría bien en azul? Ah, como el amarillo. El amarillo. Bueno, ok, vamos a buscar, no, vamos a modificar, para dejar el mismo azul que tenemos. Para el azul que tenemos ya pregrabado, se quede ahí. Agarramos un amarillo de este vuelo, o lo quieres más chillón. Ah, menos, más blanquito, más blanquito. No tan, ajá. Por ahí así, ¿no? Algo así, ajá. Algo así. Le pones ok. Ahí estamos. Ajá. El marco se quedó. El marco se quedó sin problema. Ajá. Entonces, para desaparecer el trazo, le pones aquí, en la herramienta de mover. Y ya. Si tienes aquí esta capa, por ejemplo, si no te gusta hacerlo así, puedes en un dado caso, ah, perdón, esto lo debimos de haber hecho en otra capa. Pero no hay problema. Pero guarda esa como una capa, ¿verdad? Es que lo estamos haciendo en la misma capa. Mejor déjamelo hago. Para hacer hacia atrás, normalmente utilizas aquí en edición y le pones paso atrás para deshacer. O le pongo es control, alt, zeta. Y te retrasan los pasos. Es que sí debimos de haber creado una capa. Ajá. Déjame chicar. ¿Dónde está? Es aquí. Aquí está. Creamos una capa aquí. Ajá. Y ya hacemos nuevamente lo del trazo poligonal. Ajá. Es aquí. ¿No puedes ponerle redo? ¿Cómo? Redo. Que es donde lo vuelves a poner lo que ya hiciste en el pasado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el retroceder? Hay uno que está abajo de ese que es regresar lo que tenía. Pero si lo pones regresar, se va a poner en la otra capa. Lo que queremos es que. Que sea en esta capa. Este sea una capa aparte. Por si no te gusta, la eliminas. Ah, ok. Tenemos aquí así. Aquí así. Ok. Y cerramos capa. Ok. Metemos el bote. Rellenamos. Ajá. Aquí ya nos quedó diferente. ¿Por qué? Porque ya es otra capa. Pero aquí ahorita vamos a hacer unas modificaciones. Lo que te quería enseñar es esto. Mira. Tú ves esto aquí así. Ajá. Y dices, ay, pero ¿cómo quedó abajo? Aquí le pones en el ojito para que no se vea esa capa. Por eso es hacerlo en varias capas. Ajá. Te voy a explicar ahorita por qué. Mira. Vamos a crear con imágenes. Ok. Eh, ok. Mira, vamos a abrir un archivo. Ah, pues los, lo de los canales. Ok. ¿Verdad que sí? Sí. Lo de los canales. Mira, abrimos. Es esta la miniatura. Ajá. Le ponemos a abrir. Se te abre aquí. Aquí para recortar es mucho más fácil. A ver. Aquí, porque mira, tienes aquí lo que es esta herramienta. Ok. Llama herramienta de selección rápida. Ok. Si le pones aquí, puedes seleccionar con varita mágica, pero es mejor esta porque la puedes editar. Ok. Si le pones aquí selección mágica, mira. ¿Ya viste? Oh, ya. Se te va a ir seleccionando colores similares. Aquí, por ejemplo, no estoy seleccionando el marco. Esto es muy útil, sobre todo, cuando recortas fotografías. Ok. Ahorita vamos a recortar una fotografía. Así, mira. Y es que así, incluso puedes recortar cuadro por cuadro y los acomodas como tú quieres. Ajá. Sin problema. Nada más que siempre que no haya intermedio o lo que son estos puntos. Ok. Porque si no, eso no se va a copiar. Siempre hay que revisarlo. Entonces, aquí lo que haces es la herramienta cortar. O mover. Aquí ya lo cortaste. Ajá. Lo seleccionaste. Le pones aquí y este automáticamente te lo corta y está listo para mover. Mira, lo arrastras. Lo arrastras. Ajá. Y lo avientas a la capa. Ok. Nada más que estaba un poquito lento por lo que es la combinación del zoom. Ajá. Lo pones aquí y ya para reescalarlo o para moverlo le pones control T. Ok. Y ya te sacas los puntos. Ya de aquí tú lo mueves, lo haces más chico, lo haces más grande. Mira. Aquí ya, ya lo, lo puse en diagonal. Bueno, vamos a regresarlo al, al original. Sí, porque se aplastó. Sí. Sí, es que con lo del, con lo de la movida, este, del, de, entre la transferencia del zoom, como que no se alcanza a apreciar cómo se debe. Ajá. No, y si no, no hay problema. Lo que haces es eliminar la capa. Y no quieres batallar, al cabo ya está recortado en la otra, en la otra foto. Ajá. Ajá. Bueno, aquí lo tienes seleccionado, no te va a dejar abrir nada, nada, nada. Tienes que ponerlo. Tienes que, es desaparecer eso. Ajá. Le pones cualquier función, le pones no aplicar y mira. Ah, ok. Así queda bien, déjalo ahí, déjalo ahí. Sí, lo tienes aquí. Vamos ahora, por ejemplo, con los otros, ¿verdad? Ajá. Con los otros retratos. Eh, ok. Aquí vamos a ponerle control, Z, Z, para que no se le seleccione esto otra vez. Ajá. Y volvemos otra vez con lo que es la selección rápida. Ok. Nada más que hay que esperar un poco. Y cómo es que, que evades las partes azules a medias, para que no salga la parte azul. Ah, ah, lo del medio, ahorita te digo cómo. Ajá. ¿Quieres que no salga lo que son esos bordes azules? Ajá, ajá. Aquí vas a utilizar esto. En la misma herramienta, aquí arriba están las opciones. Aquí arriba. Ajá. Cada herramienta que utilices, aquí arriba te van a hacer esas opciones. Te pones en menos. Como esto está muy delgadito, le vamos a bajar el rango. De 15 pixeles, no sé, a unos 6 pixeles. Perfecto. Perfecto. Ya lo tenemos a 6 pixeles, ¿cierto? Ajá. Obviamente aquí no tienes precisión. Lo que vas a hacer es hacer zoom en la imagen. Le pones control y con los botones de la calculadora más o menos. Le pones más. Le vuelves a poner más. Y ya te queda grande, bastante grande. Lo recorres. Y como ya lo tienes aquí con menos, lo vas a ir deseleccionando. Aquí poco a poco, tú vas a ir con los bordes poco a poco perfeccionándolo. Ok. Esta herramienta tiene de seleccionar, es que tú la vas haciendo que aprendas. Tú la vas haciendo que aprendas. No importa si se te pasa un poco, no importa. Se puede rectificar, mira. Como aquí hay algunos bordes que se salieron de control. Pues aquí lo bajamos. Y lo mismo. Obviamente, pues ya haciéndolo en tu computadora, es mucho más fluido. Ajá. Así. Estamos batallando un poquito. No importa. Aquí lo único que importa ahorita, para hacerlo rápido, es quitar todo lo azul. Si se pasa, no le hace. Ahorita lo corregimos. Así. De esta manera. Vamos con el que sigue. De igual manera. Entonces, la primera vez hiciste esto allá, pero no vi que hiciste todo esto. ¿En dónde? ¿En la miniatura? Ah, la que acabas de cortar la otra parte. No, la otra no le corté lo azul. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a quedar igual. Sí. Nada más es para que sepas cómo que hace lo que es el recorte. Mira, no le hace. Si se brinca aquí, no importa. Ya tenemos, ya no hay partes azules seleccionadas. Ah, no. Aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Porque si no, estos puntos van a salir. Ok. Cuando recortes. Ya la tienes así. Ya no ocupamos recortar tan fino. Entonces le ponemos menos zoom. Le pones en más. Y todos estos bordes que salieron, que salieron mal. Ajá. Los vuelves a seleccionar. Ya los vas, tú los vas corrigiendo. Con calma los vas corrigiendo. Bueno. Vamos a hacer nada más así las cosas rápido. Porque con el retardo del zoom. Ya. Es muy difícil hacer las cosas como debe de ser perfecto. Ajá. Es lo que te digo. Como aquí, pues ya se brincó para acá. No solté el clip. Pero lo que haces aquí es lo mismo. Ya lo tienes seleccionado. Eh, le pones en mover. Y por ejemplo, ya lo cortas de aquí. Y lo metes acá. Ya ves como aquí cambió. Ajá. Cambió. Aquí, pues obviamente, hay algunos errores. Pero como te digo, con calma lo haces bien delineado para que no tengas problema. Por ejemplo, si quisieras poner ese lado en el amarillo. Ponlo en el amarillo. Nada más lo mueves, mira. Ajá. Y si no. Y más arriba. Más arriba. Más arriba. Ajá. Para que quede en el amarillo. Así. Así, respetando el marco. Ajá. Perfecto. Ahora aquí, lo que vas a hacer, por ejemplo. En este, en este caso, por ejemplo. Estos, estos pedazos que faltan. Pues obviamente son fallas de recorte. Se puede, este, lo tienes que tú corregir al momento que tú cortas. Pero estos detalles que a veces no se alcanzan a ver. Por el color y todo. Lo único que haces es usar este, nuevamente usas el zoom. Por ejemplo. Lo recorres. Te digo porque yo utilizo mucho la herramienta de borrar por lo mismo. Ajá. Y agarras tu herramienta de borrador. Está muy, muy ancho. Aquí arriba le vas a cambiar como siempre. Le cambian los, los settings. Bueno. Ahorita sí lo voy a dejar. Pero mira. Ya agarras fino el borrador. Y delineas como tú quieras. Por eso es importante que se haga en capas separadas. ¿Entiendes? Porque yo borro aquí y el amarillo nunca se va a borrar. Si lo hacemos todo en una misma capa. A la hora que yo borrallo aquí. Te trae todo lo de abajo. El azul de abajo. El amarillo. Y lo de la foto. Y aquí por ejemplo. Así tú lo editas como debe de ser. Vamos a regresar al tamaño normal. Y ya lo tienes aquí. Bueno. Ahora ¿qué sigue? Quieres poner. No sé. El nombre de tu canal. El título del video. Por decirlo así. Aquí lo que vas a utilizar por ejemplo. Aquí puedes hacer dos cosas. Puedes utilizar lo que es la herramienta de texto. Pero si lo dejas presionado. Está texto horizontal. O texto vertical. En este caso. Por como tenemos la miniatura ya. Preformada. Lo vamos a usar horizontal. ¿Cierto? Aquí este amarillo no me agradó mucho. Como se ve. Vamos a hacer. A cambiarle lo que es los efectos. Le ponemos aquí. En clic derecho. Opciones de fusión. Mira. Podemos hacer lo mismo que hicimos con la capa azul. Lo podemos hacer con el amarillo. Por ejemplo. Vamos a quitarle la opacidad. Para que quede con transparencia. Por decirlo así. Esto se utiliza. Ahorita te voy a explicar por qué. Le ponemos un poquito menos. Lo ponemos aquí. Utilizas la transparencia. Porque por ejemplo. Si yo quiero que esto salga abajo del amarillo. Lo único que haces aquí. Es mover las capas. La capa esta que tienes arriba. Aquí se ve en el cuadrito. La ubicación de las capas. La jalas. Hacia abajo. Encima del azul. Y ya te sale abajo de la capa amarilla. Esto se utiliza. En otro tipo de miniaturas. Pero es bueno saberlo. ¿Para qué? Para que puedas mover las capas. A donde tú quieres. Una encima de la otra. Por ejemplo. Si en un dado caso. Esto no te gustó. Aquí. Seleccionas la capa. Le pones aquí. Y le pones eliminar capa. Y se borra esto. Pero todo lo demás no. Todo lo demás. Ahí se queda. Y sigues trabajando. Porque de otra manera. Como lo haces. Por ejemplo. Con paint. Se hace todo. Uno encima de otro. Uno encima de otro. Y si hay algo que no te gusta. Es un relajado. Ya no se puede. Ya no. No tiene la control como eso. Exacto. Bueno. Vamos a poner lo que es el texto. Ok. Aquí abres un recuadro de texto. Así. Al tamaño que tú lo quieras. Ahí le vas a poner AMLO Visión en rojo. Claro que sí. Mira. Permítanme. Vamos a elegir aquí arriba el color. Pero como son colores opacos. Vamos a poner un rojo. Pero lo vamos a modificar el rojo a que a que quede brillante. Oscuro. No. Más bien oscuro. Más bien. Ahorita. Mira. Ahorita vas a ver por qué. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a resaltar. Mira. Yo los utilizo así porque. Bueno. Ahí está. Mira. Quedamos en este rojo. Ok. ¿Cómo lo pones? Con mayúsculas AMLO y visión en minúsculas. Ajá. AMLO. Ajá. AMLO con B. Con mayúscula. Con B mayúsculo. Mayúscula. Y la V. Y lo demás. Ajá. Así. Ajá. Perfecto. Ajá. Algo más que le agrega. ¿Por qué no le agregamos este? Y tú. Tú sabes. Y tú. Con AMLO. Abajo. Ah. No. Ahorita. Vamos a ahorita. Vas a poner el nombre de tu canal. Ah. Para que la gente ubique tu canal. Ah. A ver a que vea la miniatura. Ok. Si va a quedar así. Solamente AMLOvisión. Aquí ya lo tienes. Pues es que no me gustó. Quedó muy mal. Mira. Aquí puedes editar el tipo de letra. Sí. Ponle a Ariel Bold. Ariel. Sí. Espérame. Hay que seleccionar las letras. Ajá. Para que puedas tú trabajar acá. Ok. Ariel Bold. Ajá. Está. Solamente está Ariel. Ok. Hay uno que dice Bold. ¿Cuál es? No. Aquí no está. Es que no tiene. Está bien. Eso está bien. Y luego lo podemos hacer Bold. Ahí. Y luego aquí tú eliges lo que es enfocado. Ok. Si lo pongo en ninguno, se va cambiando, o sea, lo sé, nítido, redondeado y te va cambiando lo que es la presentación. Hola, raza de bronce. Ah, saludos, raza de bronce. Hola. Bueno. Ya le cambiaste el tipo de letra. Ok. Ajá. Aquí, pues es lo que es la fuente en sí. Aquí le vas a cambiar el tamaño. Yo siempre lo pongo lo más grande posible. Yo también, ajá. 72, pero aún así como que no nos agrada cómo está quedando, ¿cierto? Ajá. Aquí está bien. Bájate, 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 bájate. Bueno. Permíteme. Ah, ok. Aquí, en la capa. Ah, vamos a meterle unas opciones de fusión. Ok. Está aquí arriba. Vamos, por ejemplo, se ve muy, muy simplón el texto. Ajá. ¿Cierto? Ya. Por lo regular, le puedes poner este. Y se le relieve. Cambia. Pero aún así, no se ve como, no resalta, pues. No resalta. Le metes un contorno. Ya aquí tú vas a elegir, por ejemplo, el tipo de contorno que quieres. Ajá. Ya le metes aquí, por ejemplo. Veamos, mire. A ver si se alcanzan a ver. ¿Ya viste la diferencia? Sí. Con los contornos. Sí. Tú aquí vas a elegir, mira. Ahí ya se ve diferente. Aquí tú le puedes editar como tú quieras las letras. Ahí está. Ok. Ok. No dice. Le ponemos así. Ajá. Ok. ¿Cierto? Ajá. Bueno, ya tenemos el contorno. Si lo quieres con textura, como está el fondo de abajo, pues aquí le cambias tú la textura. Esto no hay problema. Pero como la letra es muy delgadita, no hace falta. Por eso quería bold. Cuando es bold, sí se puede. Entonces, bueno. Aún así le falta. Pues vamos a meterle un trazo. Mira, aquí el trazo está en negro. Yo normalmente lo que hago es, solamente para resaltar, le pongo aquí el trazo. Así como está en negro, pero con un píxel, nada más. La remarca, pero no se alcanza a ver negro, negro. Y ya dices, bueno, ya que la letra se ve bien, como quieras se nota. Ya se nota en la miniatura. Bueno, pues ahora vamos a hacer que resalte aún más. Vamos a meterle un resplandor exterior. ¿Ok? Cuando vas a editar, por ejemplo, resplandor exterior, tú le pones en las palomitas, por ejemplo. Pero no te lo edita. Tienes que seleccionarlo aquí donde está el nombre. Aquí lo tienes ya. Pones. Yo por lo regular, como te digo, siempre utilizo normal. Normal, porque no conocieron los efectos, necesitan ser muy buenos editando para conocer lo que va a tener cada efecto antes de. Yo le pongo normal, siempre le aumento la opacidad. Ya de aquí, lo que haces es buscar el color. Vamos a meterle, mira, fíjate. No. Ok. Creo que nos está dando problemas el Photoshop. Es que siempre suele pasar, ¿combinó uno muchos programas? Ajá. Ah, qué caray, qué caray, qué caray. A ver, creo que se pasmó, ¿verdad? Sí. Se pasmó en pantalla. Ok. A ver, vamos a esperar un poco a ver si se reanudan. Ok. Ok, ok, ok. Raza de bronce, ¿qué pasó? Saludos. Sí, me la cerró, me la cerró. Me cerró el Photoshop, pero ahorita lo abrimos nuevamente. Raza, ¿estás ahí o nomás es un retrato? No se ve, como que no. No se mueve. Ajá. Quizá nomás puso foto. Igual, ¿y sí? Puede ser porque tampoco se escucha. Vamos a esperar que se vuelva a reanudar. Sí, es que siempre, siempre, con el cambio, con la combinación de aplicaciones, siempre salen errores, no sé por qué. Sí. Pues, a veces utilizo el Filmora y utilizo el Photoshop al mismo tiempo y me ha pasado que me marque errores a veces en el Filmora o a veces en el Photoshop. Es que el Photoshop te ocupa muchísimos recursos. Sí. Te ocupa un buen de recursos. Pero, al final de cuentas, pues, tienes muchas opciones y vas aprendiendo y vas mejorando. Es bueno empezar con programas sencillos, pero si piensas agarrarlo ya, de hacerlo siempre, lo mejor es que agarres un programa lo mejorcito que puedas. ¿Para qué? Para que vas aprendiendo poco a poco. No creo que sí se nos borró. A ver, vamos a ver. No. Se está recuperando. Ahí está. Ya recuperó. Bueno, estábamos con, lo único que no se recuperó fueron los ajustes. Los voy a hacer rápido. ¿Ok? Hasta dónde íbamos. Así rápido, mira. Bueno, más o menos así lo teníamos. Íbamos con el resplandor exterior. Ya nos tienen aquí. Yo no, como te digo, siempre uso normal. La opacidad la opacidad la pongo al 100%. Ya se nota el resplandor. Uh-huh. Vamos a seleccionar el color. Mira, aquí como todos los colores son, este, opacos. Uh-huh. Tú quieres que resalte tu canal y el título. ¿Cierto? Sí. Porque es lo que quieres que la gente, lo primero que vea tu miniatura, es que sepa quién eres y de qué estás hablando en el video. Entonces, lo que haces es que los resplandores los metes en colores vivos. Entonces, por ejemplo, aquí está, mira. Le voy a meter un amarillo lo más vivo posible. Le pongo, ok. Ya lo tengo. Vamos a extenderlo. Mira, tú lo extiendes aquí. Dices, no, pero es que queda muy difuminado. Pues lo extiendes acá y le bajas acá. Y le bajas acá. Oh, qué bien. Creo que ahí, creo que ahí se ve bastante bien. Sí. Ahí está. Sí. Pero aún así, fíjate. Pues después me dices, no, pues es que no me gustó el color. Pero ya hiciste lo que es, lo que querías hacer. Tener el resplandor y una visión. Ajá. Puedes cambiar aquí el color, mira. Aquí está el de color, por ejemplo, le puedes meter este. Y te cambia automáticamente aquí en la imagen. Ajá. Y ya ves lo que es como una vista previa. Ajá. Por ejemplo, le quieres meter rojo, le metes rojo, le metes, no sé. Ese está bonito. Así déjalo. Yusha. Así déjalo. Nada más que, hey, sí. No, está bien, está bien. Mira. Hay que aclararlo un poquito para que resalte. Porque como la letra es oscura. Ajá. Ajá. ¿Así te gusta? Sí, está bonito. Ajá. Ajá. Ok. Lo pones así. Aquí algo nos falta, algo nos falta. Déjame ver. Puedes meterle una sombra paralela. Aquí tú lo vas a utilizar. Aquí necesitas tú moverle a lo que tú, este, tú quieras. Bueno, vamos a ponerla normal, vamos a poner un ángulo, pero vamos a ponerla, aumentarle el tamaño. No, tamaño no. Distancia, extensión y distancia. ¿Viste? Ajá. Te sale aquí así. Y ya, por ejemplo, pues obviamente, aquí le puedes tú mover el ángulo. Mira. ¿Ya viste? Wow. Y lo que haces es tú que resalte para donde tú quieras. O donde tú quieras moverle, la puedes hacer que resalte. Aquí lo ideal, pues, sería hacia abajo o hacia arriba, como está aquí. Ajá. Ajá. Dices, no, pues ya, ya tengo mi título, está perfecto, pero aún así, esta sombra la puedes cambiar de color. Pero este amarillo se mira muy opaco, ¿no crees? Ahorita lo cambiamos, ahorita lo cambiamos. Ah, ok. Es que todo se puede cambiar, es lo bueno de Photoshop. Ajá. Mira, aquí, por ejemplo, le ponemos en blanco la sombra. Ajá. O la ponemos, por ejemplo, en gris. En gris. Un gris, por ahí así la tonalidad, ¿te gusta? Ajá. Ok. Ponemos ok. Ya tenemos lo que es las letras. Perfecto. Ahora, vamos con el color amarillo, me dijiste, ¿verdad? Ajá. Seleccionas, aquí seleccionas la capa. Opciones de fusión. Quiero un amarillo más vivo, más vivo, ya. Sí, mira. Ajá. Es que le habíamos quitado la opacidad. Ya. Así. Así te agrada. Ajá. Porque puedes, aquí sí puedes utilizar los modos de fusión, mira. Ajá. Por ejemplo, disolver. Quedo casi igual. Yeah. Oscurecer. Mira. Oh. Multiplicar. Y te va cambiando, cada efecto es uno. Ahí va. Y así te lo llevas. Aclarar. Yo, por lo regular, siempre uso los settings en normal. Ok. Porque así yo tengo en mi cabeza los colores que quiero poner, porque no sé lo que los otros settings le van a hacer a esos colores. Bueno, lo quieres así en vivo entonces, ¿verdad? Ajá. Ok. Aquí nos falta el marco. Porque aquí se perdió el marco. Sí. Vamos a seleccionarlo. Nuevamente con opciones de fusión. Vámonos con lo que es resplandor interior. Igual. En normal, en opacidad. Pero hay que seleccionar lo que se ponga en azul. Aquí está. Trama normal. Opacidad. A todo. Porque va a ser un marco. Y ya de aquí vamos a extenderlo. El rango. Aquí. Aquí. Y aquí. Ya aquí del rango, ya tú lo modificas como tú quieras acompañarlo. Bueno. Ahí la llevamos. Veamos. Borde. ¿Cierto? No vamos a cambiarle el color porque no se alcanza a apreciar. Cualquier color es bueno. A ver. Ok. No más que se cambie. Que tardó un poquito. Ok. Con el tamaño. ¿Y no podíamos haber usado la capa que tenía ya el bordo? ¿Te acuerdas que teníamos una capa? No. No. Porque tienes la capa encima. Necesitabas haber hecho el trazo poligonal. Este. Exacto. O en un dado caso. Escalarlo. Pero es mucho relajo. Es más fácil volver a hacerle un marco. Ah. Ok. No. Yo nomás decía. Sí. ¿Y esas líneas negras las ves? Sí. Estas las pusiste tú ahorita con el. ¿Con el mouse? Sí. ¿Y cómo las quito? Yo no. No lo sé. A ver. ¿Cómo las puse? Ah. No supe cómo, pero sí. Sí sé. Bueno. Ok. Ahí tenemos ya un marco, mira. Ajá. Ya tenemos un marco. Vamos a cambiarle nuevamente. Es que mira, aquí se nos puso un trama y cuando debe de ser normal. Por eso no me gustan ni los otros efectos. Entonces ya aquí vamos a cambiar lo que es el color. ¿Qué color te agrada para esto? ¿Quieres ponerle el mismo? Sí, el mismo para que, para que me eche. Vamos a buscarlo. Más azul. Es más arriba. Es por aquí así, pero más azul, ¿verdad? Ajá. Ahí está más o menos. Más o menos. Aquí nos quedó diferente. Vamos a ver por qué. Ok, está perfecto. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahí está bien. Aquí lo, lo, lo redimensionamos. Ok. A ver, un poquito más. Bueno, se pasó por ahí así. Ya tienes el otro marco. Pones ok. Ya tienes lo que es el título, tienes las imágenes. Y por ejemplo, si quieres poner tu foto. Vamos a ver. No, creo que no tengo foto tuya, ¿verdad? No sé. No puedes usar el que de Amlovisión. Ah, puede ser. Vamos a ver. Es que está muy chiquita la foto. Siempre para hacer. Ok, déjame mandártela. Te la voy a mandar por el WhatsApp, la original. Déjame ver. Sí, la más, lo más, la resolución más grande que tenga. Voy a, este, a quitar mi cámara, ¿eh? Pero voy a seguir así. ¿Dónde está mi? Ah, aquí está. De todos modos, ahorita casi nada más es con las instrucciones. Ok. Sí. Ya sabes, Mara, que el vicio llama. Yes. Ok. Pero como se está grabando. Evitemos. Deberían de hacer, deberías de hacerte tu avatar, Mara. Este como el que tengo yo aquí. Sí, tengo uno. Ah, déjame enseñártelo. Te voy a mandar mi avatar. Ah, ok. Y luego. Ah, perfecto. Perfecto. Está mejor con el avatar. Ok, déjame ver. Este, el avatar, el avatar lo utilizas en todas las redes sociales. Como su puesto de perfil, todo. Y la gente se ubica a donde vaya. Porque un logotipo de un canal o de una página no lo puedes mover a todos lados. Como son tamaños diferentes los que te ocupan, lo que tienes que necesitar. No lo puedes mover, pero un avatar sí. Ok, déjame ese emoji. Ok. Ah, los tengo guardados en retratos. O sea, ya me acordé. Es que hace mucho que no juego con mi teléfono. Me la paso en la computadora. Sí, te creo. Yo estoy igual, ya ni mi teléfono, ya ni la música utilizo. Ya no, porque no se puede poner en los videos. Ay, eso es lo que no me gusta. Yo utilizo mucho la computadora para entrar a los videos porque es fácil arrobar. Arrobas y rápido escribes y saludas. Y en el teléfono no. El teléfono lo único que es bueno es el acceso a los emojis. Es muy fácil poner en la computadora, ¿no? Eh, pues se me olvidó que tenía teléfono, vas a creer. A ver, este te voy a mandar. Este, voy a seleccionar este. Te voy a mandar unos cuantos. Ok. Cualquier foto que tenga, lo más grande posible, es mejor. Ok, te voy a mandar mi avatar y luego la foto. Ok. Mi raza de bronce se quedó pasmada, su video. Oh, no. Se quedó pasmada, yo creo nada más nos está observando. Ok. Sí, puede ser que no quiere salir. Ajá. Pero está perfecto, es que esto... Yeah, es para, si quiere estar privado. Es para, es para aprender precisamente. Ajá. Y si tienen preguntas, pueden hacerlas. Ajá. Incluso pueden hacerlas en el chat sin tener que... Ajá, sin tener que salir. Ajá. Ok. Déjame, estoy buscando otra foto. Cualquier foto, Mara. Pues sí, estoy buscando cualquier foto que sea de... Para usar ella. Que sea grandecita. Ey. Sí. Ya voy llegando. La tonelada de fotos que... De todos modos, esta, esta miniatura tiene muchos errores. Sí, pero es... Ok. Pero si la quieres para publicar el video, la corregimos ahorita, eh. Sí, hay que corregirla de una vez para este video. Porque lo vamos a usar. Perfecto. Ok. Eh, déjame ponerle uno de estos, ok. Ok. Ok, si te mando nomás el avatar. Sí, no importa. Cualquiera, nada más es, como te digo, es un ejemplo. Ajá. Y te lo voy a poner en Polimex, ok. Eh... En el grupo. No, no lo mandes en el grupo. Es Polimex Noticias, es grupo. No. Es... Ah... Ah, ya, entonces, está mi avatar, en azul. Ajá, ajá, ajá. Ajá. No, este tiene AMLO. Sí. No, el que tiene AMLO, no. Oh, ya te vi, ya te vi. Yo te mandé, te mandé ahorita lo que es la, la miniatura en ese. Ok, ya, ya lo vi. Ok. Ok, ya va. Perfecto. Ah, está perfecto. Ese está bien. Entonces, aquí, por ejemplo, yo, déjame la descargo, nada más. Y quería buscar, ¿dónde carajo están mis fotos? Porque no las hallé. Al momento de ocuparlas, no las hallé aquí. Es que las tengo en mi otra computadora, en esta no. Ajá. Ok. Déjame descargo la imagen. Me voy a poner, avatar, mala. Pues la face, eh, escritorio, perfecto. Así, así no batalla. Bueno, ya estamos. Entonces, vamos a abrir lo que es tu avatar. Le ponemos abrir. Vamos a escritorio. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está tu avatar. Pones abrir. Aquí está tu avatar. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es recortar el avatar, mala. Ok. Fíjate, lo vamos a hacer igual con lo que es la herramienta de selección rápida. Ok. Aquí puedes hacerlo milimétricamente de esta manera. En lugar de utilizar selección rápida, haces zoom, zoom, y aquí tú le mueves y utilizas lo que es la herramienta de pluma. Eh, pluma. Aquí está la pluma. Ajá. Y lo que haces es, punto por punto tú vas marcando el recorte. Pero, como te digo, las miniaturas que nosotros utilizamos son, tienen una duración de un día y medio, dos días máximo. Ajá. No tiene caso quebrarse tanto con la edición. Simplemente que sea una miniatura que destaque y listo. Entonces, yo siempre utilizo lo que es la herramienta de selección rápida. Ya lo tenemos aquí. Déjame le quito el zoom. No es necesario tanto. Mira. Cuando quieras hacer recortes, siempre busca fotos que tengan un fondo sólido. Ajá. Porque si tienen, por ejemplo, muchos colores, se confunde la herramienta, mira. Ajá. Ahí estamos ya seleccionando, mira. Poco a poco. Aquí nos falta. Vamos a bajar lo que es el pixeleo. A unos seis y metemos más zoom. Para poder ubicar dónde van las líneas. Mira. Aquí esto no está seleccionado, lo que es aquí, el mechón de cabello tampoco. Ok. Aquí la oreja. Parece que ahí estamos. ¿Cierto? Ajá. Ok. Parece que ahí estamos. Aquí normalmente el recorte automático te tiene algunos errores. Se mete, se sale por sombras o por lo que sea. Sí, sí. De aquí, mira. Entonces lo que haces es, bueno, vamos a quitar el zoom. Para ver que todo esté bien. Parece que sí, ¿verdad? Ajá. Entonces ya cuando lo tienes así recortado, le vas a perfeccionar los bordes. Le pones aquí, perfeccionar bordes. Fíjate la diferencia que va a dar. Yo lo que hago solamente es le meto suavizador. Fíjate. ¿Sí? Ajá. Y ya se ve la imagen más como si, más redondeadita. Como si estuviera bien recortada. Ajá. Esto es para cuando lo tienes que poner, que tienes que poner, usas este ajuste para cuando tienes que poner, por ejemplo, a una persona en un paisaje. Ajá. Entonces ya perfeccionamos los bordes, le ponemos ok. Ajá. Ya se queda tu selección, como es. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver cómo quedó, porque como este borde es blanco, a lo mejor tenemos algún problema, mira. Le ponemos en la herramienta mover. Bueno, esta es la anterior. La metemos aquí. Está bien. Se ve bien. Al parecer se ve bien. Aquí mira, lo que puedes hacer. Muévelo un poquito más al centro de esa área. Un poquito más, más cerca a las fotos. Ahí. ¿Y así? Ajá. Ajá. Aquí lo que puedes hacer es dejarla así, como tú avanzar parte de la imagen, o le cambia las opciones de fusión. Por ejemplo, si lo quieres meter como marca de agua, antes de mover todo esto, está aquí lo que son las opciones de fusión, lo que es de la foto en sí. Puedes agregarlo como marca de agua. ¿Ya viste? Ajá, sí, sí. Pero en este caso, pues, necesitamos que llene lo que es el espacio, para que no se vea pelona y el espacio. Ajá. Yo lo normalmente, lo que le hago es simplemente le meto un resplandor exterior. Ok. Le ponemos siempre, como siempre, vamos empezando en normal. Le ponemos toda la opacidad. Le seleccionamos el color. Por ejemplo, vamos a ponerse un verde intenso. Un verde intenso. Le ponemos ok. Y aquí vamos a modificar lo que son los ajustes del tamaño, lo que es lo difuminado. Ajá. Así. Mira, lo tienes así. Ok. Y ya de aquí puedes tú moverle, por ejemplo, la opacidad. Para que resalte un poco o resalte más. Esa es la, tienes que aprender a manejar sobre todo estos dos. Lo difícil es manejar estos dos. Mira, lo aumenta. Mira, ahí se ve como un brillo. No se ve como un contorno. Puedes aumentarlo o dejarlo más bajito. Ajá. Ya lo dejas así y ya te resalta la imagen. Lo mismo vamos a hacer con estas imágenes. Con lo que son lo de esto. Aquí, para que no batalles, porque obviamente aquí tenemos, esta es una capa, esta es otra capa. Es capa esta y esta. Lo que haces es seleccionar, como le vamos a meter el mismo ajuste, el mismo, la misma fusión. Pero, a ver, permíteme, este lo tenemos que corregir, ¿verdad que sí? Ajá. Vamos, yo creo que corregiéndolo de una vez. Vamos a eliminar esta capa y vamos a seleccionarlo. Oye, ¿por qué mejor no copias, regresas al original? Copialo con todo el azul y luego le convertimos el azul en otro color. Es lo que estoy pensando, es lo que estoy pensando. Vamos, permíteme, mira, vamos con este. Vamos a eliminar esta capa. Ajá. Eliminar capa. Porque ya está toda corregida, toda mala. Ajá. Ya la corregimos. Tenemos aquí la imagen. ¿Cuál es la que nos falta? La de AMLO Visión. Eh, hey, esta. Ajá. Pues volvemos con lo mismo. La selección rápida. Ajá. Seleccionamos todo. Mira, aquí puedes incluso copiar cuadro por cuadro. Si lo que quieres es recortarlo sin problema, puedes seleccionarlo cuadro por cuadro. Ok, hay que hacerlo así. Mira, ya seleccionamos este. Ok. Ya. Seleccionamos este. Ajá. Además hay que seleccionar bien lo que son las letras, porque para que no pase lo que con letras de cacagoto la vez pasada. Ajá. Las letras. Todo lo que son. Es que cada cambio de color te marca un margen. Tú los vas seleccionando con el mouse apretado. Ok. Mantienes el mouse presionado. Ya terminamos con esta, lo sueltas y vas con la siguiente. Ajá. Parece que ahí quedó, ¿cierto? Ajá. Entonces, le ponemos mover. Yo lo siempre utilizo por regular los accesos del teclado para lo más usual, que es V para mover. Y te los traes todos, mira. Todos. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, quedó mucho mejor y más fácil, ¿verdad? Ajá. Mira, aquí ya no nos cuadró. ¿Te fijas que ya no nos cuadró? Vamos a cambiarle la escala con Control-T. Lo voy a hacer despacito. Bueno, como quiero, ahorita no se nos está lagueando. Más o menos. Ya quedó dentro del margen amarillo. Ajá. Entonces, vamos a meterle un resplandor, pero el mismo resplandor a las dos, este, a las dos capas. Ok. ¿Cierto? Ajá. Aquí podemos hacer esto, mira. Seleccionas, esta capa ya está seleccionada, ya está sombreada. Apretas Control, selecciona la otra capa. Clic derecho. Puedes enlazar las capas o combinarlas. Para esto es mejor combinarlas, porque así se van a quedar. Ajá. Bueno, ya no vamos a hacer modificaciones diferentes a las capas, le pones combinar capas. Ok. Ya, esta y esta ya no son dos capas, ya es una sola. Ok. Si tú quisieras regresar, que digas, ay no, mejor no las voy a enlazar, porque voy a hacer diferente los ajustes, le pones Control Alt Z, lo que es paso atrás. Y mira, aquí ya están las dos capas separadas. Mmm. Control, selecciono las dos, y combinar capas. El Control Alt Z, lo que es hacia atrás, no te da los pasos que tú quieras. No sé si son como cinco o seis pasos. Entonces tienes que ir por eso. Cada capa la vas haciendo independiente, dándole sus ajustes, todo lo que tienes que hacer. Ya tenemos las dos capas, le vamos a dar en opciones de fusión. ¿Qué te gusta de meterle de color de resplandor? Pues ponle como, ponle el verde que me pusiste a mí, para que quede unido. Aquí lo vamos a buscar, nomás que sea un verde vivo. Sí, así, más o menos. Es un verde vivo. Ajá. Ponemos OK. Como siempre, en normal, toda la opacidad al cien por ciento. Y ya de aquí le extendemos. Si te fijas, tanto la imagen de arriba como la de abajo, están, esta y esta, están cambiando lo que es el resplandor. Vamos a meterle un poquito más de tamaño. ¿Para qué? Para que aquí te cambie el color de la línea. Mmm. Que así. ¿Te gusta así? Ajá. Mira, ahí estamos. Ok, entonces ya le ponemos OK. Ahora, solamente nos falta el título del video. Vamos con el título del video. Vamos a seleccionar el rango que uno quiera, no importa. Así, ¿cómo se va a llamar el video? ¿Youtubers United? ¿Cómo, cómo te dije YouTube con AMLO? YouTube YT y tú con AMLO. ¿Y? Y. 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 Ah, pero este tiene con mayúscula. La misma letra que usaste acá. ¿Por qué no copias el AMLO Visión y luego lo cambiamos el? No, no te apures, ahorita cambiamos acá la letra. Ok. Le cambiamos las opciones y todo. Ok. Eh, le ponemos como? You. Le vas a poner y tú con AMLO. ¿Así? Y tú con AMLO. Ajá. ¿Preparado? No, así es una, una letra, es una. Ajá, ajá. 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 ¿Y tú? Es YouTubers Unidos con AMLO. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no importa. Aquí la muevo para acá. Montero. ¿Así? Es, no, no, es Y-T-U es, y tú es YouTubers, significa YouTube. ¿Bears? Ajá. Ajá. No, nomás le quitas bears. Es Y, y tú significa YouTubers, pero van a ser con AMLO para que sea corto. Y tú con AMLO. Ajá, quítale un espacio más. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está bien. Ajá. Perfecto. Este va a ser el tíngulo. Ajá. ¿Le vas a poner algo más? Ahí está bien. Ok. Vamos a moverlo primero hacia dónde va a quedar. Como que, ponlo abajo en el amarillo para que resalte más. Ok. Está perfecto. Ajá. Mira, vamos a cambiar lo que es la, el tamaño de la fuente. Ajá. Y obviamente la fuente, yo creo que con un 48, no, es muy poco, muy, muy, muy chiquito. Con un 60, así mero. Ajá. Vamos a cambiar de la letra, era Arial, ¿verdad? Ajá. Ahora sí va a ser en 48. Es que le pusimos el bordo y todo eso, ¿no? Sí, ahorita, ahorita. Nada más es este, la letra. Bueno, el tamaño creo que ya quedó bien, nada más hay que moverlo un poco. Ajá. Enfocado, regular. ¿Quiere es que le pongamos Bolt? ¿Qué? Sí, Bolt. Ajá, Bolt. Ajá. Sí, está bien. Black, ese es Black. Y ese es Bolt. Bolt. ¿O está Bolt Italic? ¿O está Italic? Ajá. No, creo que quedó bien con Bolt, ¿verdad? Ajá, Bolt está bien. El otro está bien. Bueno, ya tenemos lo que es el tamaño de la letra, la fuente y Bolt. Bueno, en esto ya estamos bien. Vamos a moverlo otra vez. Más para arriba. Más para arriba. Más para arriba, ajá. Ahí. Ahí, ahí, ajá. Mira, aquí, si tú quieres hacer las letras más grandes y tienes el tamaño más grande que es el 72, dices que están muy chiquitas, las quiero más grandes. Así como terminas de escribir, tiene que estar aquí tu capa seleccionada. Te pones Control T. ¿Control qué? Control T. T, ajá. Y aquí tú la haces grande, chica, la largas, la haces más chiquita, la chaparras, como tú quieras. Ok. Porque ya lo que haces con Control T es que el texto ya no es texto, es una imagen. Ok. Porque la imagen es el cuadro que marcamos como texto. Mira, aquí ya quedó ya más acorde al tamaño. Sí. Al tamaño, porque no nos daba lo que es la... Ya no como... Ajá. Sí, ya le pusiste el tamaño, cambias de herramienta y le pones aplicar. Bueno, ahora vamos con la sombra, lo que es el resplandor y todo. Ajá. Vamos aquí, opciones de fusión. Era bisel y de relieve, contorno, con... Sí, era el contorno con un rango del uno, creo que sí, ¿no? Ajá. No. Se habías dicho que uno. Sí, con uno. Aquí, caray, me salió diferente. A ver, permíteme. Permíteme. A ver, con... Vamos a hacerlo para atrás. No, el que dijiste uno era la línea alrededor, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero es precisamente el contorno. Nada más que algo le moví. Metimos bisel y relieve y el contorno. Es el trazo. Es el trazo. Ajá. Y aquí le vamos a meter... Uno, nada más. Eso. Solamente para que resalte. Ajá. Ok. Ahora vamos con el resplandor exterior, que era normal, así en la opacidad. Vamos con el rosa. Era por aquí así, creo que era por aquí así más o menos. Sí, más o menos. Ajá. Ponemos... Ok. Muy bien. Ahora lo vamos a extender. Era... Es un poquito más claro. Ahorita lo modificamos. No, pues de una vez. De una vez. Más lilita, ¿no? Sí. Sí, ajá. Ahí está. No, es que aquí necesito moverlo aquí. La tonalidad. Ajá. Ahí. Más o menos. Es que sabes que, que no resalta igual porque el fondo es amarillo. Ajá. Entonces, a lo mejor aquí nos quede mejor un lila oscuro. Ajá. Como el, ajá, ese color. Por ahí así. A ver, ahorita lo vamos a modificar. Ya tenemos entonces el color. Vamos a modificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Es que en colores oscuros, los resplandores se ven bien en claro. Pero en colores claros, los resplandores tienen que ser oscuros. Y los, quizá las letras adentro deben de tener otro color, no tan oscuro. Es que a eso voy, mira. Es que aquí, acá quedó bien por el tipo de letra, lo que es en sí, el color de abajo es oscuro. Pero aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es modificar el trazo. Le quitamos el color negro y le metemos, por ejemplo, mira. Lo vamos a hacer que resalte. Como naranjado. No, no. Sí, quizá no. No. Fíjate que a lo mejor el blanco le dio una levantada. No. Gris, tampoco. Ah, este. Vamos a meterlo vivo. No, creo que no, ¿verdad? O blanco. Sí, pero es como que blanco, blanco no. Ah, ya sé. Vamos a meterle el rosa para que le dé una similitud a como está. Está allá. Se me hace muy pequeño el título. Si no, ahorita lo vamos a modificar. Vamos a ponerlo mejor este a lo largo, espérame, cancelar. Ah, cancelar. Vamos a modificar este y lo vamos a ponerlo en dos líneas. Ok. Para que no quede en una sola línea porque se ve muy extraño. Ok. Bueno. Vamos a eliminar esta capa. Ok. Eliminar capa. Sí. Vamos nuevamente con el texto. Como quiera, ya tenemos arriba los ajustes precargados. Cargados. Ajá. Ponlo en, y tú con AMLO. O la que sigue con. Y lo AMLO. No, no, no. Oh, bueno. Yo decía. Que quedara abajo AMLO. El tercer ringlón. Ah, ok. Ok. No hay problema, mira. ¿Así? Que sean tres líneas. Y tú con AMLO. Ah, ok. Uno en cada ringlón. ¿Aquí? Ajá, y centrados. Y aquí. Ajá, ajá. Ok. Entonces ya lo vamos a modificar aquí. Ajá. Y ese color rojo se me hace que es el problema. No debe de tener ese color. No, no, no da como debería de. Ajá. Vamos a modificarlo, mira. Vamos a ponerle aquí. Seleccionamos. Y vamos a los colores. Ok, caray. Cancelado. A ver. Ah, sí. Está perfecto. Ahí está. Eh, para amarillo. ¿Qué color estaría? Como el rosita abajo, quizá. Ajá. Así. Claro. Ajá. Y luego ya cuando le pongas los otros colores se va a mirar bien. Sí. Ajá. Ah, ya sí está bien. Bueno, ok. Ya estamos. Podemos mover para que se deseleccione y le metemos las opciones de fusión. Ajá. Normal, ok. Le vamos a meter el viserio de relieve y le vamos a meter contorno. Perfecto. Trazo. No se me hace que el contorno es demasiado. Oscurece mucho la letra. No sé cómo le metí esas rayas. Jeje. Bien. Ah, sí, mira, ya resalta. Ajá. Vamos con el resplandor. Eh, como siempre el resplandor es normal al 100. El color. ¿Qué color estará bien? Le metemos. Ah, azul, ¿no? Para que le meche al otro lado. Azul como lila. Un azul oscuro. Ajá, como lila, como el que usamos. Ajá, así. Un azul chillón. Ajá. Ok, bueno, ya tenemos este. Ah, ok. Algo me falta. Más delgadito, ¿no? El... Sí, sí, pero algo... O blanco adentro, blanco alrededor del rosita. Ajá, es lo que vamos a ver ahorita. Mira, porque, mira, lo podemos dejar como estaba, un poquito más ancho. Ajá. Ahí así, a ver. Ahora ya sí. Ahí es que... Que se enfoque bien, más o menos, aquí así. Ajá. Lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el trazo. Vamos a cambiarle el color. Cacagoto. Cacagoto. Cambiamos el color. Ay, Cacagoto. Hola, hola, Cacagoto. Estamos aquí haciendo una miniatura para el video de ayer. Para que... Con Photoshop. Con Photoshop. Pero estamos... Con Photoshop. Explicando cómo... Llegar a mi casa. Sí. Ah. Apenas voy a comer. Ah, pero qué bonito se vio eso a lo de Panamá, eh. Uh. Sí. Sí. Sí, porque... Seguridad nada más estaban los militares, los militares que se veían ahí. Y unos, este... Civiles con su PIN. Y ya era lo único que había de seguridad. Y camionetas, según yo me fijé, nomás llegaron en la que bajó, la gris. Y otros dos carros más. Y ya, paren de descontar. Sí. Yo no conté otro. Wow. Y fue muy rápido, así de... Uh. No sé, no supe nada de eso. ¿Qué pasó, Cacagoto? Ah, es que llegó. Es que hoy recibió. El presidente, al presidente de Panamá, pero no creo... Creo que fue cumbre o algo así. Oh. Y me tocó la suerte que... Lo que pasa es que pasó esto. Estaba y acababa de llegar una marcha. Voy cubriendo la marcha. Y de repente se pararon exactamente en esa entrada. Oh. No, pues perfecto. Y este... Ajá, estaba en esta entrada y... Otra, otra, este... Chica con la que siempre yo estoy me dice, oye, espérate porque va a salir algo. Va a salir alguien y había cámaras. Había como dos o tres cámaras esas de televisión. Sí. Ya nos esperamos ahí y resulta que va pasando. Oh, entonces tú lo pusiste en tu canal o qué? Sí. Ah, bueno, lo voy a ir a ver. No, todavía ni he acabado de ver la bañanera. Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. Pero sí. Mira, bueno, estamos con esto. Ok. Ya para terminar con lo que es la miniatura. Ok. Ya no nos falta este detalle. ¿Cómo te... ¿Cómo lo ves así? A mí me gusta. Me gusta. Ajá. Mira, vamos a hacer esto. Ajá. Vamos a poner así. Vamos a cambiar el resplandor. Lo vamos a hacer un poquito más ancho para que resalte mejor. Sí. ¿Y saben qué se me ocurrió? ¿Qué? Valdría la pena, pero no sé, hacer un video del operativo de Culiacán. Está bien. Hay que hacerlo. Estaría bueno. Nada más que yo hoy no voy a tener chance. Tengo trabajo que hacer. Ahora sí me van a disculpar porque ando, este... Tengo que preparar toda mi mercancía para mañana. Que ahorita en la mañana me pidieron bastante mercancía y me dejaron seco, seco. Ok. Inclusive por eso no fui a trabajar porque normalmente me voy a lo que es a mi negocio y ahí me quedo hasta como las 4 o 5 de la tarde. ¿Cómo lo ves así, Mara? Con este resplandor. Sí, me gusta. Está perfecto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, le ponemos... Ok. ¿Algo más que le quieras agregar? Creo que este quedó muy movido hacia un lado, ¿verdad? Está muy cargado a la derecha. O la puedes hacer poquito más para abajo. Como que quedé en medias ahí más o menos. Ahí, perfecto. Sí. A ver, a ver, este amarillo no me gusta como quedó, sinceramente. Ok, cámbiale. Mira, opciones de fusión. Vamos a meterle una texturita cuando me lo mira. Sí, se mira bien, así me gusta con mucha textura. Así, así como está, con mucha textura. Ah, perfecto. Sí, porque aquí lo podemos modificar a más y a menos, mira. Y ponle más textura al azul para que combine. Mira, aquí puedes aumentar el escalado. Así, vamos a cambiarle la profundidad. Mira. ¿Te gusta más? Sí, sí, se ve bien. Ok. Ponemos ok. Vamos a cambiarle a la capa el azul. Ajá. Lo mismo, ¿verdad? Ajá. A opciones de fusión. Vamos con la textura. Uy, creo que me fui muy, muy arriba. ¿Así o más? Así está bien. Ok. Entonces, ¿qué falta? Yo creo que ya se mira bien. Ya está bien, ¿verdad? Pero mira, esas, esas líneas están, a ver, mueve tu, tu cuadro de. ¿Estos? ¿Estos de aquí? Ajá, las líneas negras que, que dices que hice. Dice, sube para arriba la, la, la pantalla del, del, de. La, mi, ah. Ajá, para que no estén allí. Porque no sé cómo estuvo que se hicieron. ¿Súbela? Sí. Mira. ¿Ya viste? No, no, no se ve que subió. ¿Cómo? Ah, para. Para que se muevan. Para que no se vean en la miniatura. Ajá. Ahí está, mira. Sí, ajá. Ya. Entonces, déjame copiarla ahí. Sí, la voy a copiar ahí para tenerla ya de una vez. Y luego ya después me la mandas anyway original, ¿verdad? Sí, mejor te la mando por correo en original. Ok. Acabo, yo pienso que esa sí se manda, ¿no? Con normalmente. Sí, sí se manda con el, con el WhatsApp también. O con, ajá. No, es que el WhatsApp te la, te le quita la calidad, te la comprime. Y queda, no queda igual. Ah, sí. Ah, ok. Pues como quieras. No queda original. Bueno, vamos. Este. Ahora aquí ya. Perdón, Cacagato, este, ¿quieres ir a, y tú, Raza, también? No sé si estabas en el video que hicimos ayer. ¿Quieren que les mande la copia? ¿En el video, sí? Ajá. Ok, para que, si me mandan el, su email, ponlo ahí en las, en donde dice chat en el Zoom. Ponle tu email y ahorita te lo mando. Bueno, mira, aquí ya lo que vamos a hacer es esto. A ver. Ya aquí, ya, esto ya no lo vamos a ocupar, ¿cierto? Ajá. Vamos a guardarlo ya. ¿Cómo? Igual, archivo, guardar para la web. Ajá. En el formato, es que este, este formato se va a guardar, se va a seguir guardando. A menos que se actualice la aplicación o haya algunos cambios, pues cambian los settings. Ok. Ok. Le pones guardar. Y, ¿qué título le ponemos? Ponle, ah, ponle, ah, ¿cómo le dicen thumbnail, ah, cómo le dicen ustedes a la thumbnail, al cuadrito ese? Ah, miniatura. Esa, miniatura. Ponle miniatura, nomás de, de AMLO. AMLO Vision, no. Ah, YouTubers. Ponle de, 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 tú. Ok. Ok, deja mandarle, ah, oye, raza, bronce, quieres, si quieres que te mande también a ti el, ah, el video de ayer, ah, por el e-mail, ponme tu e-mail ahí. Bueno, ya lo voy a guardar. Ok. Listo, ya se guardó. Ok, ya. Ya, ahorita, mira, aquí podemos hacerle cambios para hacer una, este, una, una plantilla. Ok. Si quieres una plantilla. Ok, ponle una. Lo que, lo que, lo que hacemos aquí es eliminar capas o nada más ocultarla. Ok. En otro caso, por ejemplo, este, este se queda, este se queda, la plantilla se queda, pero este, el título y este no se quedan. Ok. ¿Cierto? Ajá. Vamos a eliminar la capa, mira. Ah, capa 6. Eliminar capa, sí. Ya eliminamos capa, ahora nos falta eliminar nada más el título. Ok. Este, eliminar capa. Ajá. Y aquí ya tú la editas como tú gustes, inclusive puedes usar el paint, porque ya están las medidas, ya están las medidas, nada más. Pega las imágenes y listo. Ok. Ya las, ya las eliminamos, ya las quitamos. Vamos a guardarlo otra vez. Ok. Guardar para la web. Podemos guardar. Le voy a poner, AMLO, sí, sí. Sí. Ajá. Este, raza de bronce, este. Plantilla. Así. A ver, a ver, a ver. Sí, está bien, así. Ajá. Sí. Este. Así ya te envió las dos. Ya lo voy a cerrar, el. Ok. Ok. A ver, este, raza, nos puede, me puedes mandar tu, tu e-mail para, para poder mandarte videos cuando los hagamos, si los quieres. No, no, no sé si me oye. Pues, lo puedes poner en donde está el chat, si quieres. Sí, 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 sí. Es que tengo el menú para quitar la pantalla. Se me buggeó nuevamente. ¿No lo puedes tú quitar de allá? Ah, déjame ver. La pantalla compartida. Ah, WhatsApp, ajá, ya, me parece que sí. ¿Lo quité, no? No, todavía no, todavía me salen las rayas. Ok, déjame ver. Es que tengo muchas cosas abiertas Acá también Vamos a poner la Voy a compartir la ¿Cuál es la que queremos? Ah, ya está Ya la encontré Listo, ya está Mira Cacagato Te miras muy guapa hoy ¿Qué pasó? ¿Andabas de vaga o qué? No, pues es que se han ido a trabajar Ah, ok Yo pensé que había sido Porque había estado cerca de los presidentes Oh, sí, sí, eso es lo que pasó Quería ir muy guapa Este Raza, yo vi que si Tienes allí Pusiste tu Un mensajito De que acabo de instalar Esta aplicación Y no sabes cómo usarla Ahí donde pusiste eso Puedes poner tu email Para poderte mandar El video que hicimos ayer Por el email Ok Tengo un programa que me deja mandarlo Pero si no, por lo tanto Veo que no lo estás poniendo Se lo voy a mandar a las otras tres personas Ok Ok Ok, ya se los mandé Son dos de ayer Entonces si después Quieren este que estamos Oh, este ¿Sabes qué? Voy a A parar ahorita La grabación Para tener un video De esta parte No más De lo que hicimos hoy Ok Y luego ya después Grabamos otra vez Y así ya podemos Mandarte este ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí?